Bienvenidos a un tutorial de iRepublic En este tutorial les voy a enseñar como trabajar en sus propias empresas Como agregar empresas o venderlas Comprar o venderlas Muy bien, pues para trabajar en tu empresa Primero vamonos a My Places O a mis lugares Y aquí inmediatamente van a poder ver dos secciones Esta primera sección es de su Para laborar en la empresa de alguien mas Hay otro video donde les voy a explicar mas sobre esto Y aquí están las empresas que yo tengo Yo ya llevo casi dos meses jugando a este juego Y ya compre varias empresas Al principio ustedes solamente van a tener Estas tres empresas de trigo Esas tres de aquí Y una empresa de pan de nivel 1 Con una estrellita que es esta de acá Para ustedes trabajar en su empresa Simplemente aquí en esta columna que hice Trabajar como manager Le pican a esta figurita de monito Y cuando le pican van a ver Como esto se va a modificar Aquí cuando yo vaya a trabajar en esta empresa Voy a crear 160 unidades de pan Y me van a quitar 160 unidades de trigo A ustedes si es que su país no tiene bonos de productividad En vez de 160 va a ser 100 Ahorita les voy a explicar un poquito mas sobre los bonos Cuando haga la producción Y como necesito 160 Como necesito 160 de trigo Y no quiero perder De mi almacén Voy a trabajar en Voy a trabajar en mis tres empresas de trigo Para recuperar Parte de esos 160 Como pueden ver Si trabajo al mismo tiempo En mi empresa de pan de nivel 1 Y en mis tres empresas de trigo Voy a tener un poquito de trigo extra Que yo puedo vender en el mercado Pero como pueden ver Como voy a trabajar en cuatro empresas Me van a quitar 40 de vida Voy a empezar la producción Y listo Me dieron 160 panes Y 8 de trigo Le voy a aplicar aquí Para explicarles lo que son los bonos Porque tengo 160 panes Muy bien Lo que pasa es que En tu país Yo ahorita soy polaco Negocié ser polaco Mas que nada Para esto de Tener producciones extras Ahorita Polonia Tiene 60 60% de producción Vendría siendo Esta Producción de Este Este Y este de acá Este Este de 20 Que pueden ver a su derecha Todos estos tres derechas Producciones pero para de armas Entonces para trigo Tengo 60% Y para armas Tengo 20 Si Muy bien Yes Entonces no se desesperen Su país no tiene Mucha producción 100 de panes Es muy bueno Como sea Y le pico ok Y ya trabajé en mi empresa Por hoy Muy bien Les voy a enseñar ahora Como Como actualizar Vender O comprar Empresas nuevas Aquí Aquí tenemos Una pequeña interfaz Donde ustedes pueden Este Crear una nueva compañía Venderla O actualizarla Le pico aquí A comprar Y me lleva Pues que quiero comprar No Pues que quiero comprar Empresas de trigo Y aquí hay las empresas Diferentes de trigo La Todos Todos recomiendan Mejor comprar Una empresa De Una empresa De nivel 4 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Que vale 8500 Este Pesos O monedas De tu país Esta es la mejor Inversión que puedes hacer Porque Por 1 de vida Que tu gastas Te va a dar 175 Unidades de trigo Y no vas a gastar Tanta vida Recuerdan que Por cada Cada vez que ustedes Trabajan en una empresa Les van a quitar 10 de vida Que vendría siendo Equivalente Como a 5 panes De calidad 1 Y pues Pierdes un poco De dinero Cada vez que trabajas Si este También pueden Pueden comprar Este Empresas De Materiales De materiales Para armas O O Empresas Industrias Una industria De arma Una industria De comida O almacen O más Almacenamiento Sin embargo Como pueden ver Las industrias Para comprar Industrias Valen 10 de oro Para comprar Una industria De nivel 1 Pero Cada mes Cada 1 O 2 meses El juego Pone las industrias O las actualizaciones Las mejoras A tus industrias A mitad de precio Por eso Mucha gente dice Que mejor Guardas tu dinero En vez de empezar A comprar Industrias A lo loco Guarda tu dinero Para cuando haya Una oferta Y puedes comprar El doble Con tu dinero Muy bien Aquí les voy a mostrar Lo que son El almacen Que para ustedes Creo que van a tener 2000 o 1000 No me acuerdo Cuál es el límite El límite De cuando empiezas Pero aquí Del almacen Ustedes pueden vender Lo que acaban De producir En otro video Les voy a enseñar Cómo vender Que es A través de esta Interfaz De aquí abajo Si quieren Ahí está La liga En el índice Pero bueno Vamos a regresarnos A nuestras empresas A cómo administrar Nuestras empresas Ahí si quieren Aquí hay un tutorial En inglés Si es que no Si es que no No saben Si es que se les olvida Aquí hay un tutorial En inglés Y aquí Vamos a ver Cómo se puede vender No les recomiendo Vender empresas Porque solamente Están en la mitad De las cosas De lo que gastaste En tu empresa Actualizar Pues solamente Puedes actualizar Las empresas Las industrias No puedes No puedes actualizar Las empresas De De Materiales Otra manera De comprar Empresas Si es que quieres Es irte aquí Al mercado A compañías En venta Y aquí la gente Tiene Compañías en venta También tú puedes vender Y de hecho Mira está muy barato Ahorita Pero Pero no Mejor me espero A que haya una oferta Por parte de la república Pero pues bueno Esto fue El tutorial De cómo trabajar En tu empresa Después les voy a mostrar También un tutorial De cómo De cómo conseguir empleados Y aquí por ejemplo Yo tengo un empleado Aquí me dice Que ya tengo un empleado Que trabajo hoy De hecho fue Oscarín Oscarín Trabajo hoy Muy bien Oscarín Al rato Le voy a mandar Sus cosas Pero En otro En otro video Les voy a enseñar Cómo conseguir empleados Para sus empresas Muy bien Esto fue todo Por ahora No quiero hacer El video Muy largo Este fue GirionX Shindragon Espero que sigan Viendo los videos Y que sigan jugando Métanse el chat Lean Ríanse Convivan Pues ahí nos vemos Hasta la próxima Métanse el chat